Hola, hola, buenas tardes, gente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos atrasadas. Nosotros aquí bien alegres ya con el gran sopón, mira. Ay, sí, gente. Gran sopón de frijoles que nos vamos a comer. Lástima que no están cerca para que vinieran. Esta olla nos alcanza para... Se le echó un ayote, ¿verdad? Sí. Un ayote y... Le pusimos ayote y dos whisky. Y whisky. Porque como hay ayotes tiernitos, le cortaron para echarle al sopón de frijoles. Sí. ¿Ya hacía otro saborcito? Sí. Agarra otro sabor y hazte, es cierto. Agarra otro sabor ya la verdura. Y si tuviera carne, agarra otro sabor. Con carne de cerdo es uno y con rejo es otro. Sí. Sí. Y está bien ennubado, gente. Como que ya ni era una gran tormenta. Pero bien galán, ¿verdad? Dejado toda la mañana estar aquí. Y ayer en la tarde. Y hoy en la mañana. Estar aquí afuera uno. ¿Y dónde habíamos podido salir aquí afuera? Ajá. Solo adentro y adentro. Pero gracias a Dios. Ya está bien en la tarde estuvimos afuera. Ajá, pero le digo que bien galán toda la tarde estuvo afuera. Ajá. Desde que se arrancó el frijol y ya está bien noche. Y mira ahorita otra vez. Ya es otra vez ojo. Sí, justo. Está poniendo llocura, pero Dios mío que ya no va a llover. Ay, ojalá que ya no. ¿Se acuerda que hubo un tiempo que se puso así también y que solo se vino el viento? Ajá, helado se puso. Solo fue el viento que se vino y bien helado. Yo le he hecho así de que no se lo vamos a poner ahí adentro. Y se le poniendo más y después se le pone el arroz. Lo bueno es cuando se seca toda la tierra y se vienen los grandes vientos y levanta el gran polvón. Ay, ese es lo más terrible. Después se abre un polvón. Ahí es lo más bueno que puede existir. Todo bañado uno en polvo. Ajá, porque toda esta tierra de lo que está mojadito, en el verano se hace polvo. Sí. Los pies como se nos hace. Ajá, ajá. Así es que miren, pero gracias a Dios ya pasó más lo del agua. Sí. Vaya, miren cómo se miraba la gran hollada que como que... Que bien llena. Ajá, y miren cómo quedó, gente. Uy, ya voy a quemar mi palito de pasto. Y ahorita ya bajó. Y no ha comido nadie todavía. No. Ahora también estamos sirviendo para almorzar. Vaya, miren, gente. Vamos a acompañar la sopita con queso y arroz frito. Así es, ¿no? Vaya, miren, gente. Hoy sí, mi almorzar. Así es. Vamos a disfrutar esta rica sopita. Gracias a nuestro padre, ¿verdad? Gracias a nuestro padre, que él es el que permite que se puedan hacer las cosas. Vamos a darle las gracias a él, porque él es el que permite todo, que podamos tener que comer a cada hora de comida. Aunque sean frijoles, sea o caipequeso, sea lo que sea, él lo permite todo, ¿verdad? Así es que vamos a darle gracias a él. Ahí está la rogera. Para que siempre, siempre lo derrame el pan de cada día en la mesa, todos los días. Todos los días, cada hora de comida. Ahí está el pan de cada día, ¿verdad? Así es que vamos a darle gracias a él. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Gracias por este sagrado alimento que ha permitido a tu alivio. Gracias a tu alivio. Para que te conecten a tu alivio. Muchas gracias, papá. Y también por toda la gente que está dentro, que son las que tengo falta para ti, que saben quienes son quienes van a ganarte para proveer esta alivio, y que saben quienes son nuestrosos. Buen provechito si están desayunando, están cenando, están almorzando. Buen provechito para nosotros acá. Gracias. Ya voy a ver con él. ¿Y cuál será la de las zapatas? Aquí. Pase. No, vaya tú. ¿Va que sí? Me olvido. Y pase, bien. Miren qué rico este este sopón, mi gente. Está riquísimo. Cómo están cayendo las ruedas de aguacate. Mira cuántas le quité cuando estaba lavándolo. Ah, de veras. Sí, que a cada ratito cae el puño. ¿Listo? Sí. Miren. 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 Qué rico quedan los ayotes en la sopa, ¿verdad? Sí. Bueno gente, vamos a terminar de almorzar, así es que esperamos les guste el video, nos están apoyando, así es que nos veremos en el próximo video, hasta pronto, que Diosito los cuide y los bendiga.